¡Vamos! Que bella la locura Que suena diferente Que le enseña la espalda a la razón Un día estuve a punto de Contarte todo sin hablar Y andar a ciegas para ver De recordar cuál es mi mar Pero no era el momento Era la fantasía Me duele todavía Gritarle al corazón Que un día estuve a punto de besarte Que un día estuve a punto de saltar Y me persigue el fantasma de ese martes Y me recuerda lo fácil que es amar Un día estuve a punto de Reconstruir cada canción De remorirnos otra vez De visitar aquel rincón Pero no era el momento Pero no era el momento El fantasma de ese martes Y me recuerda lo fácil que es amar Que un día estuve a punto de besarte Que un día estuve a punto de saltar Y aún me persigue el fantasma de ese martes Y me recuerda lo fácil que es amar Un día estuve a punto de besarte Y me recuerda lo fácil que es amar Y me recuerda lo fácil que es amar Y me recuerda lo fácil que es amar Y me recuerda lo fácil que es amar